¡Bum, bum, bum, bum! Y eso fue uno de los trailers que todo fan de los cómics, todo fan del cine de superhéroes está esperando. Pero bueno, vámonos ahora a la propuesta, pues, independiente de la semana. Se trata del nuevo largometraje de la celebrada directora Nicole Holofzerner, titulado Enough Set, una segunda oportunidad. Y trata de la historia de Eva, quien es una madre soltera, quien, pues, está sufriendo un poquito los achaques de la mediana edad, todas estas crisis. Ella es una masajista, pero, pues, no encuentra una satisfacción real en sus clientes. Y su hija, pues, ya se va a la universidad, así que está contemplando, pues, ¿ahora qué hago, no? Este, pues, ¿cuál es mi propósito ahora? Pero después conoce a Albert, quien es un afable, simpático y, pues, muy tierno señor, que tiene también unos gustos muy en común con ella. Y quien, pues, le enseña a ver la vida, pues, en otros ojos, ¿no? En algo mucho más festivo, mucho más alegre. Y la relación va viento en popa, hasta que Eva se encuentra con una de sus pacientes, llamada Marianne. ¿Quién es Marianne? Marianne es una poetisa exitosa, lo tiene todo, es guapísima, tiene mucho dinero, pero con un pequeño, minúsculo, pero gran defecto, pues, odia a su exesposo. Y, bueno, toda la película trata de este va y ven, este zigzag, como de dilemas que tiene Eva, ¿no? Por un lado tiene al optimista Albert y también tiene a Marianne, quien es una cínica y le da unos consejos bastante dudosos del amor. Entonces, pues, la película sigue un poquito estos temas de, pues, la soledad, de la crisis de la mediana edad. También, pues, sigue así como que, pues, ¿qué es lo que va a venir después, no? De que tenemos realizadas nuestras vidas, tenemos el trabajo que alguna vez soñamos o no soñamos, pero, pues, ¿qué sigue después, no? Es un poquito vivir la vida. Y, pues, el reparto se encuentra encabezado por Julia Louis-Dreyfus, a quien recordamos por su papel de Elaine en la mítica comedia de televisión Seinfeld. También tenemos la última aparición de James Gandolfini en pantalla, ese, pues, robusto actor de facciones duras, pero de gran, gran, gran corazón, a quien recordamos por su gran papel de Tony Soprano en la serie de Los Sopranos. Y, pues, también hemos visto otras películas como en El Hombre del Juego, en La Mexicana, dándole la voz al personaje de Carol en Donde Viven Los Monstruos. Y también está Catherine Keener, quien es una de las actrices predilectas de Nicole Holofsener, quien, pues, es una pionera del cine independiente que trata, pues, temas que se van orillando un poquito al feminismo y, pues, a los dilemas que se encuentra ese oscuro personaje misterioso que todos llamamos mujer. Pero, bueno, vámonos a ver el trailer de Enough Said, una segunda oportunidad.